Feria de Turismo y Cocina Misionera, todo en un mismo lugar. Un evento para degustar platos con el sello de Calidad Misionera y conocer los destinos turísticos de nuestra tierra colorada. Te esperamos el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, de 19 a 24 horas en la Cascada de la Costanera. ¿Te lo vas a perder?